Buenas tardes y le tenemos más información para usted y mire, importantísimo lo que le acabamos de comentar. ¿Cómo es tan importante el no mezclar el alcohol con el volante? Aún y cuando este conductor dijo que nomás iba tantita, que nomás poquito, no hay nomás poquito, no hay una cerveza, no es cierto. Y luego los laguneros siempre decimos que solo nos tomamos una o dos. Tres cervezas máximo. Tres máximo, no es nada, no es nada. Pero no, tenga por favor cuidado y evítese ser parte de las estadísticas. Por otra parte, en más información, mire, en un salón de eventos una boda concluyó con un incendio. Desafortunadamente esta boda tuvo que ser suspendida luego de que en pleno Vals los fuegos pirotécnicos provocaran el incendio al interior del salón de fiestas. Los recién casados y más de 150 invitados fueron evacuados. Este viernes fue suspendida una boda en un salón de eventos sociales al norte de la ciudad de Torreón. En las imágenes se ve una pareja de esposos bailando su primer vals cuando de pronto se encendieron fuegos artificiales. En cuestión de segundos las chispas alcanzaron la parte alta del escenario. El fuego se propagó de forma instantánea en el lugar, por lo que fueron desalojados más de 150 invitados que disfrutaban del evento. ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! 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 Fue cerca de las 10.45 de la noche cuando mediante el número de emergencia se recibió el llamado de auxilio donde informaron que un salón de eventos sociales era consumido por el fuego a causa de un mal manejo de pirotecnia iniciando un aparatoso incendio por lo que cuerpos de rescate se trasladaron al lugar. A decir de los encargados del evento señalaron que la conflagración inició cuando se activó la pirotecnia provocando que una de las cortinas incendiara y parte del follaje fuera consumido por las llamas a pesar de que el personal intentó sofocarlo con el extintor no fue suficiente por lo que tuvieron que intervenir los cuerpos de rescate con la presencia de tres unidades de reacción para mitigar las llamas mientras los asistentes eran retirados del lugar debido a que la parte alta del salón y del techo estaba cubierto por follaje que adornaba la pista de baile provocó que las llamas se propagaran por gran parte del salón y el mobiliario del sonido que amenizaba fuera dañado por el incendio. Por más de una hora los apagafuegos trabajaron en la zona del incendio para evitar que las llamas llegaran a los demás salones al interior del salón conocido como Fortana. Se acabó la guerra. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Si te ha gustado la campana ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!